Margarita Sedeño vuelve a aparecer en la opinión política nacional, pero esta vez llama la tripleta del atraso en el gobierno de Luis Abinader. Quédese con nosotros para que sepa a qué se refiere la ex primera dama. Ya somos más de 91 mil personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Nuestra meta sigue siendo llegar a los 100 mil suscriptores y yo sé que con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. Así que si usted no lo ha hecho les invito ahora mismo a suscribirse, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, volvió a lanzar duras críticas al gobierno de Luis Abinader la cuarta en lo que va del mes de febrero. Este domingo la aspirante a la presidencia para los comicios del 2024 dijo que el país sufre lo que ella denomina la tripleta del atraso, falta de empleo, alta inflación y funcionarios que no saben gobernar. Veamos lo que dice el tuit de la ex vicemandataria. Hay 350 mil dominicanos buscando empleo y no lo encuentran. Muchas familias están desesperadas, especialmente mujeres y jóvenes, por la dificultad para obtener empleos. El país sufre la tripleta del atraso, falta de empleo, alta inflación y funcionarios que no saben gobernar. La ex vicemandataria ha criticado, al igual que otros opositores, el alto costo de la vida en momentos en que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno se aboca en las reformas de temas pendientes, como la reforma constitucional, para dotar de independencia al Ministerio Público Independiente, la discusión del fideicomiso Punta Catalina, entre otros. Este tuit lo publicó Sedeño el pasado 5 de febrero. Con el costo de la gasolina y los alimentos quieren que el pueblo ande a pie y coma aire. Tendremos un país en la pobreza y con hambre. Señor, líbranos. El cambio llegó, la miseria volvió. Pero un día antes, Sedeño dijo que la solicitud de una auditoría a Punta Catalina, por parte del gobierno, luego que fuera rechazado el contrato de fideicomiso por amplios sectores de la sociedad, obedece a que no tiene capacidad de gerencia. Solicitud de auditoría a Punta Catalina confirma que el gobierno del PRM no tiene capacidad de gerencia. ¿De dónde salieron documentos que sustentaron contratos enviados al Congreso? Gracias al pueblo que evitó plan que se tenía con uno de los bienes públicos más importantes del país. Dijo Sedeño. Margarita también opinó sobre la controversia de la semana pasada sobre tres perritas nombradas, como las hermanas Mirabal. Una de ellas asistió a un evento del Ministerio de Educación y fue cargada por el ministro Roberto Fulcar. Aunque los nombres fueron escogidos por una fundación que alberga a animales abandonados, Sedeño cuestionó al gobierno del PRM. Una barbaridad y tremendo desacierto. Así van ustedes a honrar el ejemplo de lucha de nuestras heroínas. Ese es el homenaje que merecen las hermanas Mirabal y su legado de parte de ustedes. ¿Cómo avanzar en el respeto a la mujer con este liderazgo que nos gobierna? Insólita falta de respeto que amerita una disculpa pública. Las hermanas Mirabal y la mujer merecen más del presidente Luis Abinader y del ministro Roberto Fulcar. Como saben, el pasado 26 de septiembre del 2021, sin ser un año preelectoral, la excompañera de boleta de Danilo Medina y Gonzalo Castillo para las elecciones 2012-2016 y 2016-2020, manifestó oficialmente su deseo de participar en los próximos comicios como la candidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Junto a su plan de ataques al gobierno, Margarita ha sumado los apoyos recientes de figuras de renombre en el PLD, como lo son Melanio Paredes, José Tomás Pérez, Jaime David Fernández y Armando García. En cuanto a activismo político, Margarita Sedeño ha mantenido una agenda de recorridos a las bases, dirigentes medios y del Comité Central en las principales provincias del país. Pero este lunes, Eddy Olivares, al ser cuestionado de qué piensa sobre el planteamiento que hizo la ex-vicepresidenta Margarita Sedeño, en la que destacó la incapacidad de las autoridades actuales para dirigir el país, este dijo que la tripleta del atraso fueron los 16 años hegemónicos del PLD, en esos 16 años en la que gobernó Leónel Fernández y Danilo Medina. Olivares dijo que en esos 16 años el país sufrió un atraso profundo en la institucionalidad democrática, a pesar de que tuvieron el control de los tres poderes del Estado, el control absoluto del país y hasta la respiración de los dominicanos, y sin embargo no hicieron las transformaciones que le prometieron al profesor Juan Bosch. Dijo que este gobierno está en proceso de transición para reconducir el país hacia el bienestar y que en un año y nueve meses el gobierno ha tenido buenos resultados. Asimismo aseguró que el presidente Luis Abinader fue el primero en el mundo que asumió el poder en medio de la pandemia del COVID-19. Escuchemos. Margarita dice la tripleta del atraso representa el PRM, falta de empleo, alta inflación y funcionarios que no saben gobernar. Bueno, el presidente Luis Abinader fue el primero en el mundo que asumió el poder en medio de la pandemia del COVID-19. Fue el primer gobierno en la región que obtuvo la totalidad de las vacunas para inmunizar a su país. El primer compromiso que tenía el presidente Abinader era salvar la vida de los dominicanos y las dominicanas. Pero la tripleta del atraso, ese mote. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Fue el primer país que tuvo la totalidad de las vacunas. Luego la siguiente, el otro desafío es el de la economía y se está trabajando en ese sentido. Entonces, Margarita, ¿usted no está de acuerdo con el planteamiento? ¿De qué? De la tripleta del atraso, dice ella, que representa el partido que está hoy en el gobierno. Bueno, la tripleta del atraso fueron 16 años de gobierno hegemónico del Partido de la Liberación Dominicana. En esos 16 años, en los que gobernó Leónel Fernández, Danilo Medina, el país sufrió un atraso profundo en la institucionalidad democrática. A pesar de que tuvieron el control de todo, el control de los tres poderes del Estado y de los extra poderes, el control absoluto del país, hasta de la respiración de los dominicanos, y sin embargo, no hicieron las transformaciones que le prometieron hacerle al profesor Juan Bosch. Nosotros estamos en un proceso de transición. Esta es una transición para reconducir el país hacia el bienestar. Pero en un año y nueve meses, yo pienso que los resultados, primero, hemos superado la situación provocada por la pandemia. Y segundo, se está trabajando para colocar al país en el sendero necesario de la recuperación después de la crisis generada en todo el mundo por esta terrible pandemia. De modo que esa ciudadana debe revisar esa tripleta y entonces integrarse a la que realmente está produciéndose en este momento. Esa tripleta está superada. Estamos en otra etapa. El país camina hacia otro estadio distinto en el que tendremos un país de bienestar real. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.